¿No? ¿No sale activado? Ya, Kilian. Ahí está para que hable. ¿No? Bueno, vamos a darle la palabra a Benítez. Hola, Benítez. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Tarde, tarde, tarde. ¿Se escucha bien? No, a lo que me refería con Cajud, gracias, y vamos a hacer una hoy. Así como... Vamos a hacer uno en la tercera clase de esta semana, bueno, que es cuando ya hemos visto el tema. ¿Listo? Bueno. Por hoy, escriban en el cuaderno segundo periodo, escriban las temáticas que están acá, y pues la idea es que ustedes estén pendientes de que cada semana se va a hacer un quiz con Cajud, preferiblemente, porque es cada manera de concurso. Le doy la palabra a Alejandro Laverde, ¿listo? No, pues yo estoy triste, desilusionado. ¿Por qué? En la casa de papi, duraron dos temporadas, la parte tres y la parte cuatro en el mismo... Sí, nos tocamos la cuarta y la quinta, creo. A mí me gustó la primera porque es que mostraron todo el nuevo y cómo salieron. Sí, fue interesante, ¿no? Pero murieron ahí unos, como en toda novela. Sí, murieron a Iroh y... Sí, me alegra verlos, para todos un abrazo, pues los extraña a uno mucho, pero pues nos toca seguir trabajando así, parece que esto va para largo, muchachos. Laura, te doy la palabra. Laura. Papi, aquí cuéntalo de la casa de papeles, yo me la pasé a ver hoy. Ajá. Bueno, Laura. Yo, además, papi, yo escucharía ando al almuerzo. Yo le voy a almorzar más temprano. Muy bien, Laurita. Muy bien, Laurita. Sigue por acá, Nao, Nao, Naomi. ¿Cómo estás, Naomi? Naomi. ¿Me escuchas? Sí, claro. Pero lo apagaste, apagaste tú el micrófono. Naomi lo apagó. Entonces, vámonos con Emanuel. Emanuel, Emanuel, ¿cómo estás, Emanuel? Emanuel, ahora sí, Emanuel. Ya. Ya está activado. No sé qué. Pero, profesor, ahora no está buscada, o sea, no me voy a entrar en el computador, en la cual necesitábamos la vez, o sea, que hicimos lo de... Y te cuento que está al lado de... El computador no me deja entrar en el computador. No te deja entrar a dónde, a Cagún? Gracias, tío, por estar. Te cuento, Emanuel, que no se te escuchó bien, tú que haces el micrófono. O a veces es la señal de internet que está un poquito débil. Bueno, me encantó escucharte, Emanuel. Habla Kilian, a ver, Kilian, listo. ¿Escuchó? Sí. ¿Ya me escuchaste? Sí. Toca copiar desde ahí las cosas arriba. Sí, toca copiar, no, temáticas. Escriben el segundo periodo y colocan temáticas. Y listo. No es más, Kilian, titú. Y a ver si ahora alcanzamos a ver vídeo, pero no creo. Igual ya estoy aquí grabando la clase para que más tarde la vean. La grabé con este, pues la grabé con otros cursos. Mañana tuvimos varios problemas al entrar. Que creo que ustedes también lo tuvieron el problema con el propio Edison. Al entrar a la plataforma, pues como que se entró por donde no era, no sé. Y varios que no se podían conectar, pero entonces ya después vimos cómo era el asunto ahí. Bueno, listo. Este periodo les comento que vamos a continuar con el libro de lectura. Hay como tres cajuts para el libro de lectura, pero los vamos a ir haciendo intercalados. ¿Qué quiere decir intercalados? Que ahorita nosotros vamos a ver tan solo, vamos a ver lo que es mito y leyenda, las características, unos elementos primordiales. Y después de eso vamos a estar viendo una leyenda. Y ahí van a haber unas preguntas. Ya te doy la palabra al prego. Y vamos a ver unas preguntas y después de eso, no se preocupen si no tienen el libro, vamos a estar trabajando algunos párrafos que yo les voy a ir mostrando acá. En la plataforma, y después de ver esos párrafos, ya les subbajo un poquitico para que puedan ir copiando más. Es bueno que vayan bajando la mano los que van participando, que se quedan toda la clase con la manito abierta. ¿Listo? Ah, es alzada ahí. A ver, Chirino, ¿qué quiere hablar? Profe, ¿y crees en serio? Ah, que en Netflix vi una película que se llama, que se llama Viaje a Garta. ¿Qué tal es? ¿Qué? ¿Qué tal es? Espera, no te escucho porque es que mi hermana está llorando. ¿Lo repites, por favor? ¿Qué tal es esa película? No la vi. Ah, Chirino. Que sí todo. Bueno. La descubrí y me fui a dormir. Ah, bueno. Mira. Ya he sentado harto. ¿Eres todo Chirino o no? Bueno, vayan copiando porque no nos va el tiempo hasta las 12. Tengo que hacer otras actividades. Tengo que hacer para mañana. Tengo que bajar un video. Que gami, bueno. Para que lo tengan presente. No interesa que tú no tengas hoja de color, hoja especial. No interesa. Ustedes lo que van a hacer sencillamente, mis amores, es usar hojas que tengan reciclables en la casa. Pueden ser de colores, pueden ser blancas, de las que quieran. Alejandro, ¿qué está haciendo? Ganda con gafas. ¿Así ve usted copiar? Ganda con gafas. ¿Qué, qué? Ya te activé, Lauro. Hay mucho sol, profe. ¿Hay sol? ¿Dónde está? No, aquí hay mucho sol. O sea, que si usted es mono, ahora lo vamos a ver después moreno. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué voy a copiar? Listo. Bueno. Si se llega a caer la internet, la red por un momento, ya saben que yo vuelvo y me conecto. No se preocupen. Igual la clase, como les digo, la estoy grabando. Después la pueden ver allá en Colegio Dulce María. Si de pronto no alcanzan a copiar algo, me hacen el favorito, le toman un pantallazo, que eso también se puede hacer ahí en el computador, le toman un pantallazo y van copiando. Aunque la idea es que lo copien durante la clase. Bueno, Nicolás Chistiva tiene una pregunta, cuéntanos. ¿Cómo está Nicolás? Nicolás. Nicolás Chistiva. No, no le está funcionando el audio. Vamos a preguntarle a Rodrigo, que tiene acá la mano alzada. Rodrigo. Sí. Profe, mira la que hice hace poquito origami. Ay, sí, qué bonita. ¿Esa es una araña? Sí, señora. Está bonita. No, pero mañana vamos a hacer otro diferente. Sí. Pero más pequeño. Está bonita cuando... Sí, es que nos llevamos hace como una semana. Está súper bonita y negra para Halloween. Sí, me moría hartísimo haciéndola. Uy, sí, esa tiene mucho trabajo. Con tres horas. Uy, va a tocar que nos enseñe a hacer una. Uy, sí. La que vamos a hacer mañana es sencilla. A ver, Chitiva, ahora sí, a ver si lo escuchamos porque no tenía saurón. Habla. ¿También hiciste un dragón? Ay, qué chido. Es un dinosaurio. Ah, un dinosaurio. O sea, que ustedes están más bien. Un dinosaurio. ¿Y eso es qué es? Un dinosaurio. Ay, qué lindo. No, mejor dicho, va a tocar eso y ustedes nos enseñen más bien al resto. Porque mañana yo les coloco un video y ustedes van haciendo alguna figura, alguna, alguna. Aquí quería hablar, ¿quién más? Calet, tiene la manito alzada. Calet. Hola, profe. Hola. ¿Será que puede bajar un poquito la diapositiva? Bajarla o subirla, porque allá no hay más abajo nada y ya sigue la rúbrica. Pues yo la hago. Ah, no. Mira, mira lo que va abajo. Va la rúbrica, eso ya es otra cosa, no van más. ¿Y no se puede ya copiar la rúbrica? Pues yo no sé si ya acabarían tus compañeros. Demole, yo veo que Laura está copiando, Andrés creo que como que también, Andrés como que quiere decir algo. Ah, no, que Andrés todavía no ha acabado, ¿sí? Mira, apúrate Andresito entonces. Bueno, esperemos unos minuticos más a los compañeritos que están copiando acá los temas. Ya importante es que si quieren vayan haciendo el separador mientras que sus compañeritos van copiando los temas. Van haciendo el separador, le pueden hacer un dibujo que ustedes quieran hacer, que les agrade, que tenga relación con la literatura, claro está. Acá, vemos que acá están todos, soy de asistentes, Caled, Laura Vargas dice que ya terminó, Michelle Ortegón dice que listo, Valentina dice que las hojas pueden ser de colores. Sí, Valentina, mañana pueden alistar hojas de colores. Yo les transmito un video y ustedes lo van haciendo con el video, es más fácil, más ágil y el video se puede devolver, adelantar, repetir. En cambio, cuando es un profesor haciéndolo, pues a uno le queda más difícil volver y hacerlo y desbaratar y volver a repetirse con punto. Entonces la idea es hacer las figuras con, ¿con qué? Con origami, con video. Y pues lo otro es que es importante que tengan en cuenta que por ahora yo les voy a estar trabajando artes, pero si esto se llegase a normalizar que no sabemos cuándo, porque como ven está muy complicado hasta que nos saquen la vacuna y una cantidad de cosas nos toca seguir trabajando así. Sí, entonces yo por lo menos que estemos en esta emergencia les voy a estar trabajando artes, entonces también ustedes me pueden dar propuestas de algo que quieran trabajar. María Fernanda dice que ya acabó, María Fernanda. Entonces voy a ir pasando a la rúbrica, mis divinos. Bueno, acá está la rúbrica, les voy a ir colocando dos cositas de la rúbrica y ya ahorita dos numerales y ahorita seguimos con el resto. Aquí me dice Nicolás que ya acabó, Nicolás de Nites, Emanuel dice profe, pero profe, no sé si fue que ya acabó o no acabó, Emanuel. Bueno, dile a Juan José que saludos, dice Emanuel. Juan José que saludos, no sé dónde está Juan José, por aquí lo vi hace un rato. Juan José, Juan José está por allá, está Moisés Juicioso, está Lucía Áviles, está Laura Camargo Juiciosa. Charit, tú Charit, ya tienes cámara, la semana pasada no tenías. No, pues por acá, Luis Miguel sí no tiene cámara todavía, o sí, ah, sí, Luis Miguel ya está acá. Hola Luis Miguel, milagro, te cortó el cabello, no Luis Miguel, te cambió de look. No nos dijo nada Luis Miguel. Y eso que le ha estado cerrada la peluquería a Luis Miguel, yo no sé en qué momento se hizo un corte porque está cerrado por todo lado. No, hay algunos que ya tienen harto cabello, Santiago Gutiérrez, no tiene cámara todavía, hola Santiago. García Bernal, Corero Tilagüín, están prácticamente todos, la única que creo que está faltando hoy es Valen, creo que es la única que está faltando. Valentina Delgado, Juan José, Michelle Ortegón. Ah, ya tienes cámara Santiago, ¿quieres saludar a alguien, Santiago? ¿No? Santiago está juicioso, también veo a Tilagüí que tiene la cámara encendida, Tilagüí, pero ahora está con una regla por allá tapando la cámara. Ya copió a Tilagüí, es importante que vayan copiando, está Morán, Michelle Valentina, está juiciosa, como siempre. La gran mayoría está, siempre traten de conectarse todos porque después los profes dicen que no están conectados. Mabel me está pidiendo la palabra, Mabel dinos, cuéntanos Mabel. Mabel no, digo Nicolás, veníte. Háblame. Por favor, una de las consecuencias de la cuarentena, primero, cuatro kilos de pelo. Segunda, acá en esta casa hace demasiado, cuatro kilos de pelo. Segunda cosa, acá en esta casa hace un calor infernal, así que con el pelo es mucho peor. Me toca mojarme el pelo como cada hora para que no me dé calor. ¡Ay! Bueno, pero... Es hasta el final de la cuarentena y esto va para largo, así que prácticamente voy a tener una melena. Te vas a tener una melena más larga que la rapunce, ¿cierto? Me toca buscarle una princesa para que vaya y lo rescate. Bueno, vamos por acá. Entonces voy a bajar un poquito más para que vayan copiando la rúbrica. Entonces, por acá vamos. Ya les coloco ahí todos, entonces como ven, mis queridos niños, está, construye y pone un mito. Para esa exposición, ustedes, pues yo quería decirles de pronto que hicieran video. Pero lo que cada vez los videos no tienen muy buen sonido. La idea es que ustedes de pronto lo... Aquí durante la clase socialicen su mito o leyenda. Teniendo en cuenta unas características que vamos a ver. Todavía no lo empiecen a crear porque yo les voy a dar unas pautas y tiene que ser sobre un tema específico, ¿no? También van a ver los cuises por competencias de mito y leyenda, pero como les he visto, van a ser por cada uno. Y vamos a realizar un autorretrato que ese también lo tienen que después exponer. Pero yo les digo cuando veamos este tema cómo lo van a crear, cómo va a ser la descripción. Vamos también a desarrollar el módulo. El módulo, ya más adelante yo les estaré hablando por dirección de grupo. Si el módulo va a ser, pues va, se va a llamar a los padres para dárselo o sencillamente se les va a estar enviando de alguna manera. O sea, más adelante yo les daré a conocer cómo vamos a hacer para lo del módulo, pero de ahí hay una nota que ese módulo se va a trabajar. Entonces, más adelante yo, apenas las directivas nos den una respuesta, yo les diré a ustedes cómo vamos a desarrollar el módulo. Tenemos el plan lector, que es el mensajero de Agarta. Como les decía, de ahí van a ver unos cuises también de este libro, pero no se preocupen si no lo tienen. Yo voy a estarles trabajando a ustedes, informando lo que, como pedacitos, como fragmentos, como párrafos para estar trabajando ahí, ¿no? Bueno, acá me dice Nicolás, los boletines. Los boletines, cuando llamen una respuesta yo les digo a ustedes, Alejandro Laverde, ahorita le doy la palabra. Los boletines, apenas yo tenga una respuesta les voy a decir, muchachos, de tal forma se va a entregar el boletín, o se envía por acá por un medio de pronto de internet, no sé, todavía no sé, la verdad. Apenas yo sé acá algo les digo, Valentina me dice que ya le arreglaron el computador, entonces la única que me faltaría en clase sería Natalia Rodríguez, ¿cierto? Porque Valentina ya está, entonces la que no está es Natalia Rodríguez, que si no la veo por acá, por ningún lado. Ella no le entró ya a clase a la propia Gloria tampoco, ustedes tienen que entrarle a los profes a las clases, porque ellos después reportan que no entraron, que no entraron a la clase, que estuvieron ausentes. De pronto cuando se les presente un problema me escriben por el WhatsApp, que se les dañó el computador, que se les cayó la internet, bueno, algo así, y yo después les informo a los profes para que no tengan ningún problema con las notas. Acá dice Nicolás Beltrán que si ya tengo los puestos. Sí los tengo, pero lo que pasa es que no los anoté, y ahorita no, los boletines ya se, ya se, las notas se cerraron, cuando ustedes salieron a Semana Santa se cerraron, y esos boletines se les estará diciendo cuando se les entrega. Yo les diré de pronto, mañana que tenemos lo de origami, de pronto en un momentico les explico. Les digo al menos los cinco primeros puestos, o me iba a ver si los puedo tomar a la pantalla, y se los muestro acá, ¿listo? No se vayan a preocupar, casi creo que ninguno perdió materias, ninguno, entonces, pues, no tendría ningún problema. Bueno, Forero Tiraui dice que no ha acabado, pero ya vamos ahorita a pasar a la otra parte. Acá dice Plan Lector, entonces ya como les decía, vamos a estarlo trabajando ese libro. Algunos ya se lo acabaron de leer de pronto. Ese libro es una, es como les diría, como una saga. Ahí el de zombies, luego sigue otro, nosotros leímos el uno, seguía el dos, el tres, pero debido a la emergencia, pues, tan solo vamos a estar trabajando este. Entonces, alguno que de pronto quiera seguir leyendo la continuación de este libro, porque ahí como ven, los que van terminando, les queda inconcluso. Eso hay otras, otros libros que le continúan a ese. Entonces, por eso la historia de pronto les queda a ustedes, los que ya lo acabaron de leer, a medias, porque ahí no termina, ahí sigue. Bueno, voy a, ya creo que ya copiaron esta parte, entonces les voy a pasar yo creo que a las afirmaciones. Pues, les voy a dar un minutico más y pasamos a las afirmaciones que están acá en la parte de abajo. Les voy a mostrar para que sepan más o menos cuánto vamos a copiar. Y si alcanzamos, les transmito una parte de un video. Acá tenemos las afirmaciones, pero como me dicen algunos que no han acabado de copiar, les voy a dar unos cinco minuticos más. Y pasamos a las afirmaciones, que es lo que se va a evaluar en el periodo. Aparte de esto, de esto que es la rúbrica, no vayan todavía a hacer nada de esto. Ni el mito, ni la leyenda, ni el autorretrato, porque eso tiene unas especificaciones. Bueno, vamos a ver por acá, ¿quién está pidiendo la palabra? Juan José. A ver, Juan José, tienes la palabra. Y, profe, ¿ya se saben los resultados de martes de prueba? Los resultados de martes de prueba solo salieron dos pruebas, que fue la 1 y la 2. De ahí, por lo menos, yo saqué un promedio de nota para español de esas dos pruebas. Pero no se pudo sino de eso. O sea, porque no, como no se presentaron las cinco pruebas. Entonces, esto está incompleto también. Bueno. Listo. ¿Quién más por acá me está alzando la mano? Alejandra López. Sí, cuéntame, Alejandra. Rubén, no alcé la mano. No, aquí estaba alzada, pero bueno, entonces vámonos a preguntarle a quién más. Por acá veo otra manito alzada, la de, tienen que bajar la mano, Nicolás la permaneció arriba. Alejandro también, Rodrigo también, pero ellos ya hablaron. Por acá Camila Valencia, creo que quiere hablar. ¿Quieres hablar algo, Camila? Camila Valencia. Hola, profe. Hola. Sí, profe. Eh, eh, profe, antes que nada es que yo no tengo imagen porque se me dañó la cámara. Entonces, bueno. Ay, Camila. Y lo segundo era que, profe, si se te acabó el Netflix y ya te aburriste y ya completaste el libro del mensajero de Agatha, pues entonces puedes leer uno que yo me he estado leyendo que está muy chévere que se llama La isla del tesoro. Ay, yo ya leí ese, ese es muy bueno. Ya me lo leí. Y está la película también. Está muy bueno. Sí, muy bien, Camila. Sí, muy bien, Camila. Sí, se me anterraron a ver ti. Ah, bueno. Ya sabiendo que se le dan la cámara. Bravo, sí, bacana, o mí. Es que está por acá. Ya la veo. Mábel, Sofía. Dime. Profe, mi hermano y yo vamos a trabajar turnados porque mi hermano tiene el portátil y ese sí tiene cámara. Entonces, en una clase va a trabajar, ir en el portátil y yo en el computador que no tiene cámara y así. Ah, bueno. Ah, eso está bien. Listo. Sí, así toca a veces también porque los computadores en la casa, imagínate cuándo son tantos. Y a veces los papás también tienen que estar ahí trabajando en el computador y todo. Bueno. Entonces, vamos por acá a mirar. Yo ya voy a bajar, muchachos. Si no se nota la hora. Y ya ahorita salen de clase, ya terminan, se pueden ir a descansar para mañana volver a las seis y media al horario. Cualquier cosa yo les estoy comunicando por el grupo de WhatsApp, ¿no? Tenemos acá las afirmaciones. Entonces, pueden copiar estas tres. Vamos a tener en cuenta. Define las características esenciales de los diferentes textos literarios, del tipo narrativo, su intención y estructura. Interpreta en textos narrativos e informativos párrafos, marcadores textuales de acuerdo a sus características.